Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrez. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy tenemos un invitado de lujo que yo aprecio muchísimo y él lo sabe. Ya te vamos a contar quién nos visita hoy. Y vamos a hablar un poquito de interpretación, ¿no, Kari? Vamos a hablar de traducción también. Vamos a hablar de cine, que nos encanta. Así que quédate acá con nosotros en Entredichos hasta las 11. Kari, si quieren comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de las redes, por Facebook, Entredichos OK, por Twitter, arroba Entredichos OK, o por Instagram, arroba Entredichos CTPCBA. Bien, bien. Y acuérdate que si no nos puedes escuchar hoy, sábado, también puedes hacerlo el domingo, que se repite el programa. O, Kari. O lo haces por internet a www.conceptofm.com.ar. Y si no pudiste escucharnos ni el sábado ni el domingo, el lunes se sube y queda en nuestro programa a YouTube, al canal Entredichos. Entredichos. Y sabes que cada vez que nos reunimos aquí en la radio te contamos la agenda de nuestro querido colegio en cuanto a las capacitaciones. Pero hoy no tenemos para contarte, ¿por qué? Porque termina el año, porque estamos ya casi brindando. Pero sí lo que podés hacer es entrar a nuestro sitio web o al sitio web del colegio y enterarte, sí, de las capacitaciones de verano, los cursos cortos. Y bueno, todas las novedades que se publican allí. Muy bien. Fine Reader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. Fine Reader 14. Una herramienta imprescindible para los traductores. Traductores. AVE. Sponsor oficial de Entredichos. Bien, y aquí seguimos. Y ahora sí te vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, nuestro traductor cinéfilo predilecto. Claro. ¿No, Cari? Claro. Marco Celesia. Marco Celesia. Estamos chochas de que estés acá con nosotros. Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy predilecto me parece porque soy el único traductor cinéfilo. Es verdad. Habría que ver si fueran dos, ¿quién sería el predilecto? Ay, bien. Nos acompaño todo este año con las recomendaciones de cine porque además de ser traductor, intérprete de conferencias, es cinéfilo. Y le encanta el cine, obviamente. Y nos comparte todo lo que sabe. Vos sabéis muchísimo. Pero si hoy no se escuchan, van a ver que no solo de cine se trata la vida de este colega. Sí, porque Marcos tiene muchísimos años de experiencia como intérprete, ¿no, Marcos? Sí, correcto. ¿Cuántos años, Marcos? ¿Podemos decirlo? Y treinta y pico. Wow. Treinta y pico de años, sí. Y es más, les voy a decir algo. Si ustedes buscan en los archivos de YouTube, van a encontrar que hicimos un programa en una oportunidad. Y hablamos mucho de su experiencia, Cari, de su paso por los Oscars. Él estuvo interpretando en ese evento, ¿no? En ese evento. ¿En qué año, Marcos? ¿Te acordás? En el ochenta y cinco una vez y en el noventa, noventa y uno otra vez. Wow. Y además fue presidente de ADICA. Fui presidente de ADICA, sí es correcto. Y con respecto a ADICA, es interesante mencionar que en el mes de noviembre se celebró el Día del Intérprete, como todos los años, hace seis años, creo, que lo designó ADICA ese día. Y para elegir la fecha, se decidió la fecha del primer día del juicio de Nuremberg a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, porque precisamente en ese juzgado, digamos, se usó la interpretación. Una de las primeras veces. Claro. Ya se había utilizado en otras oportunidades, en la Liga de las Naciones, creo, pero bueno, es una fecha como... Por eso eligieron esa fecha. Y el Día del Intérprete coincidió también con, en el mes de noviembre, el cuarenta aniversario de la Asociación de Intérpretes. Les contamos a los oyentes las siglas ADICA, que significan, por si hay alguno que no sabe, que... Sí, es Asociación de Intérpretes de Conferencia de Argentina. Bien, buenísimo. Cuarenta años, que me da vergüenza pensar en lo viejo que soy, pero fui socio fundador hace cuarenta años. Tengo imágenes así en la cabeza de estar sentado en el piso en una de las reuniones con los socios fundadores. Qué maravilloso. Y el recuerdo, en el recuerdo que se hizo, en la reunión que se hizo en el AGAP, que se hizo para celebrar, se celebraron por supuesto las dos cosas. El Día del Intérprete y el cuarenta aniversario de ADICA y se le hizo como un homenaje a Lily McDonough, que fue la primera presidente de ADICA y que falleció muy jovencita, pobre. Y dejó un vacío muy grande porque era una, como dicen ustedes, una ídola. Le daba trabajo a todo el mundo, era una persona maravillosa. Y tuvieron una visita especial, ¿no? En la celebración. Sí, tuvimos una visita especial. Vino Mark Kenton, creo que se llama, perdón, Mark Kent, el embajador de Gran Bretaña. Y la verdad, pero dio una charla breve, pero muy simpática. Y él, muy simpático, se quedó después un rato larguísimo hasta ver un documental que ahora les comento. Un copado, como dirían los jóvenes. Un copado el señor. ¡Qué bueno! Y se hizo precisamente un documental, una cosa breve de 15 minutos, para conmemorar este evento. Nos entrevistaron mayormente a los socios fundadores, que seguimos bien en actividad. Y se habló bastante de esta persona, de Lili McDonough. Pueden encontrarlo en YouTube, ponen documental, adica, y ahí está. Y aparece. Y aparece, y lo pueden ver y disfrutar. Bien, y aprovechamos, Cari, para mandarles un gran saludo también a la presidenta y la vicepresidenta. Nos invitaron a asistir a esta celebración. No pudimos, porque justo, bueno, teníamos otra situación, pero les mandamos un fuerte abrazo. Que también estuvieron aquí en el programa. Sí, sí, sí. Verónica Tartara y Silvina López Rousseau. Exacto, les mandamos un abrazo. Así que bueno, muy bien. Qué bueno para los intérpretes o quienes estudian interpretación también, para que puedan investigar y escuchar esto que es importante, ¿no? Sí, es importante, porque el motivo por el cual se fundó adica, digamos, fue porque era una época en que estaba más en sus comienzos, si se quiere, acá en Argentina, y estaban las intérpretes, creo que eran todas mujeres, ¿sí? Las intérpretes de AIIC, la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, que realmente se veían obligadas a seguir las reglas de la Asociación Madre, que está en Europa, por supuesto, y eran para el mercado europeo. Entonces, por ejemplo, acá exigían, las intérpretes de AIIC exigían que hubiera una cabina español. En cualquier evento tenía que estar la cabina inglesa y la cabina española, porque no podés interpretar a tu lengua B, tu lengua adquirida. En mi caso, yo, si estuvieran AIIC en aquel momento, podía interpretar solamente al español. Y cuando en un mismo evento, que quizás había 50 personas, nada más interpretaban al inglés, tenía que haber otro grupo de dos intérpretes. Y ese fue uno de los... es un ejemplo simplemente de lo que pasaba con AIIC. Entonces, se decidió crear una asociación para que se ajustara a las necesidades del mercado acá en Argentina. Claro. Marcos, y me surge preguntarte esto de vos que tenés tanta experiencia, ¿no? A tantos años interpretando. ¿Qué nos podés contar acerca de cómo evolucionó justamente el ejercicio de la profesión? Digamos, ¿cómo fue cambiando? ¿Cómo fue tu trayectoria desde que empezaste hasta hoy que seguís interpretando? Menos, bastante menos, pero sí. Y, bueno, en aquel momento, un ejemplo que creo que ilustra es... Yo me acuerdo en la interpretación consecutiva, en los eventos donde no hay cabinas y auriculares, en esos eventos casi siempre era lo que se llama la interpretación consecutiva corta o simultáneo consecutivo. O sea, el orador hablaba una frase, por lo general, y a veces inclusive cortaban la frase en dos. Una frase el intérprete interpretaba, orador, intérprete... Era como un ping-pong y era más dinámico para la persona que escuchaba. Pero después, con el tiempo, empezó a... los oradores empezaron a plantarse más... No, no, yo quiero concretar mi idea. Yo, déjeme concretar mi idea. ¿Eso puede ser porque los distrae o porque les resulta más cómodo? Sí, porque les resulta más cómodo, creo. Y entonces, ahí es como donde se empezó a usar, a pesar de que existía desde siempre, se empezó a usar la toma de notas. Y la toma de notas es realmente lo más, creo que es lo más complejo de la interpretación, ¿no es cierto? El intérprete toma notas, en papel, por supuesto, y notas que son una cosa muy personal. Cada intérprete usa el sistema de notas. Claro, uno anota lo que no va a retener fácilmente, ¿no? Exactamente. O por ahí a veces... Aparte hay formas y formas, ¿no? Hay muchos intérpretes que se manejan con palabras o abreviaturas, y otros que hacen como dibujos, globito, flecha, siempre se traza una línea cuando pasas una idea diferente para no mezclarte después. Pero a veces, si llegan oradores que hablan cinco minutos, ¿vos sabés lo que son cinco minutos? Para recordar toda esa cantidad de información. O tres minutos, ¿no? Sí. Y por eso es que se la considera la más compleja. Nosotros, por ejemplo, si ahí viene un funcionario y tiene una reunión con un ministro de acá, ¿no? Viene el ministro de Salud de Francia y se entrevista con el ministro de Salud de acá. Por lo general, si es un tête-à-tête, digamos, ya que es francés, si es un tête-à-tête, van a... El intérprete es probable incluso que haga una interpretación tipo superpuesta, voiceover, ¿no? Que le hable encima al que está hablando en su momento y después cuando el otro contesta. O como mucho, también puede ser que le susurre. Si, por ejemplo, hay tres argentinos y un extranjero, el intérprete se sienta al lado del visitante extranjero y le susurra cuando están hablando las otras tres personas. Y cuando él contesta o hace su comentario o mete su bocadillo, ahí hace la consecutiva breve o el voiceover, le habla encima al señor. Las maravillas de la interpretación. Jamás podría, Marco. A veces también hay oradores a quienes les puede molestar el susurro. También hay que lidiar con las preferencias del orador, ¿no? Que condicionan bastante al intérprete, ¿no es cierto? Sí, yo siempre que he tenido que hacer susurro, yo siempre le preguntaba si le molestaba. Y si iba a hacer voiceover, yo por ejemplo venía un gerente de una multinacional a la planta que habían comprado y le hablaba a, estaban reunidos 50 o 30. Entonces yo, para agilizar y les gustaba, yo hacía el voiceover, yo le hablaba encima. Pero yo antes le decía al público, a los trabajadores que estaban ahí, miren, yo soy el intérprete, yo le voy a hablar encima al señor. Traten de mirarlo al señor, pero concentrarse en mi voz. Y si en cualquier momento, y le decía al orador también, si en cualquier momento les resulta confuso, paso a ser frase por frase, pero bueno, acá tratamos de agilizar las cosas, ¿no? Claro, esa comunicación con, está muy bien. Sí, con el orador, porque es exacto. Y me ha pasado alguna vez que, como que se, yo me daba cuenta que se sentía confundido el señor de los Estados Unidos. Y bueno, le dije y pasamos a frase por frase. Dejé de hacer el voiceover. Me imagino que el lenguaje corporal ahí es re importante, ¿no? Porque vos estás observando cómo se siente el orador y lo tenés enfrente, ¿no? Sí, yo siempre soy así un poquito histriónico. Siempre, o por lo menos uso las manos y... Importante. Marcos, y otra cosa que queríamos conversar con vos en este programa es acerca del coloquio, el sexto coloquio internacional que se realizó en Colombia este año, en noviembre, y vos fuiste uno de los oradores justamente para hablar de interpretación, ¿no? Sí, el coloquio fue de... era de interpretación, traducción y terminología, ¿correcto? Y fue auspiciado por la Universidad del Rosario, por la Universidad EAN y por la Asociación Colombiana de Terminólogos e Intérpretes, Traductores, Terminólogos e Intérpretes, ACTI. Y hubo así un potpurrín muy interesante de oradores que tocaron diferentes aspectos de cada uno de estos temas. Además, éramos tres argentinos entre los oradores, yo hablé sobre la enseñanza de la interpretación y sus desafíos. Yo lo que hice ahí me limité a contar cómo yo enseño interpretación. Qué interesante. Cómo voy graduando las cosas, qué enseño primero, a qué paso después, a qué paso después. Básicamente, yo empiezo con traducción a la vista o a primera vista, según se la llaman de las dos formas. Después paso a interpretar consecutivamente esta interpretación corta que les decía, una frase o dos frases. Entonces, primero en el mismo idioma, que repitan en el mismo idioma como que sin la parte de traducción. Ah, qué interesante. Sí. Después pasamos a ya... Un ejercicio mental. De memoria, como un ejercicio de memoria. Después paso a la parte de incluir la traducción, digamos, o la interpretación de los conceptos al otro idioma. Después se va alargando eso. Después hacemos lo que se llama shadowing, que también empezamos en el mismo idioma, que se les pone un discurso y tienen en el mismo idioma que ir repitiendo lo que dice el orador y después ya la simultánea que propiamente dicha, pero con lo que se llama mucha anticipación. La anticipación es que sepan y que sea previsible lo que van a escuchar en ese discurso que tienen que interpretar al otro idioma. Y bueno, básicamente fue eso. Querría aclarar para los oyentes que no saben la interpretación a primera vista que consiste en, Marcos, cuando hay un texto, leyéndolo en el idioma. Por ejemplo, en una tratativa comercial puede haber un contrato, entonces el director o el argentino que esté, dice, mire, usted tómelo directamente, entiende, léalo directamente, entonces el intérprete agarra las cinco hojas del fallo o del buen informe que sea y esté... Y a medida que va leyendo, va traduciendo, oralmente. Qué bárbaro. Vuelvo a repetir que los admiro, no se interpone. No, no, no. Marcos, hiciste una entrevista allá en el coloquio. ¿Querés contarnos a quién? Sí, cómo no. Hice la entrevista al director de la especialización en traducción de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario, todo ese título, el señor Camilo Sarmiento Jaramillo. Bien. Esa es la primera entrevista. Invitamos entonces a los oyentes a escuchar esta entrevista. Bueno, estamos acá con Camilo Sarmiento Jaramillo en el sexto coloquio internacional de interpretación y terminología. Él es uno de los organizadores. Vamos a dejar que nos cuente un poquito, porque hemos notado dos hilos conductores en este coloquio, dos temas de mayor interés, y nos gustaría saber tu opinión al respecto. Muy buenas noches, Marcos. Gracias por esta entrevista. El coloquio se organizó entre la Universidad del Rosario, donde se está llevando a cabo, de la cual soy profesor y director de la especialización en traducción, la Universidad de AN y la ACTI, que es la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Es el sexto coloquio de la ACTI. El primero se llevó a cabo también aquí en la Universidad del Rosario. En esta ocasión, como bien lo dices, ha habido dos hilos conductores. El primero tiene que ver con la formación profesional de traductores y sobre todo de intérpretes en Colombia. Si bien la formación de traductores no está muy generalizada en Colombia, sí existe hace más de 20 años. Esta universidad tiene su programa hace 25 años. Es un programa de posgrado, no es un programa de pregrado. La Universidad de Antioquia sí tiene un programa de pregrado y una maestría. Pero nos ha interesado más pensar en la interpretación, que no es enseñada de manera oficial en ninguna Universidad de Colombia, con excepción de la Universidad Autónoma de Manizales, que hace unos tres años tiene una maestría que incluye un componente de interpretación. Ese sería el primer hilo conductor, como tú lo has dicho. Y el segundo tendría que ver con la situación laboral de los traductores e intérpretes oficiales en Colombia, que desde este año se han visto desconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que ha disminuido su presencia y la demanda de sus servicios también en el público. Entonces, esos son como los dos hilos. También el día de mañana tendremos algunas intervenciones sobre terminología, que es otro de los hilos conductores del evento, especialmente sobre cómo aplicar la terminología a la traducción y a la interpretación. Eso lo tendremos el día de mañana, que es el jueves 7 de noviembre. Bien, y me gustaría para concluir que nos cuentes un poquito sobre esta hermosa universidad y su historia. Bueno, la Universidad del Rosario es una universidad privada fundada por los dominicos en 1653. El año pasado festejó sus 365 años. Es una universidad que tiene ligada su historia, la historia del país. Si bien no es la universidad más antigua de Colombia, es la más antigua que no ha cerrado nunca sus puertas. Hay universidades más antiguas, como la Santo Tomás, pero que han dejado de funcionar durante algunos momentos. El edificio principal, que es el claustro, es patrimonio nacional y es muy cuidado por la universidad, que por su estatus, la universidad no es una universidad confesional, es una universidad laica. Dejó de ser Universidad de Dominicos hace muchos años, desde la colonia. Y la universidad ha cuidado muchísimo sus edificios históricos y ha tratado de ser protagonista de la nación. A la universidad se le deben muchísimos momentos importantes de la historia de Colombia. Durante la época de la pacificación se convirtió en cárcel y aquí pasaron varios próceres sus últimas noches antes de ser fusilados, como Policarpa Salavarrieta, como el sabio Francisco José de Caldas. Es una universidad muy ligada a la vida política del país. La última constitución de Colombia, que es la constitución de 1991, surgió de un plebiscito popular que se fraguó desde las aulas de esta universidad. Los estudiantes de derecho pidieron lo que se llama la séptima papeleta, que se popularizó y se decidió entre todo el pueblo la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Es una universidad cuyo lema es Nova et Vetera, que significa siempre nuevo y siempre antiguo. Es decir, que respeta la tradición, pero que quiere trascender en el tiempo y ser protagonista también en los tiempos contemporáneos. Es una universidad que no pretende ser una universidad gigante. No se puede comparar con universidades como los Andes o como la nacional, el número de estudiantes, el número de programas. Pero sí pretende ser una referencia en América Latina y ha sido una universidad muy importante para el país a lo largo del tiempo. Tiene unos 27 presidentes que han sido rosaristas, más o menos, un poquito más de la tercera parte de los presidentes de Colombia. Esa es la historia de la Universidad del Rosario, muy resumida. Bueno, muy bien. Desde ya te agradecemos muchísimo que hayas tomado unos minutos de tu complicada agenda, seguramente, de estos tres días. Muchísimas gracias, Camilo. Muchas gracias a ti, Marcos, y también un saludo a la Argentina, que ha sido protagonista central de este coloquio. Hemos tenido la intervención de tres maravillosos colegas argentinos, Marcos Elessia, Silvia Falchuk y Alejandra Jorge, que nos han traído muchísimas perspectivas de análisis. Así que muchas gracias por estar aquí también, Marcos. Gracias. Qué interesante, Marcos. Qué lindo la experiencia de compartir un evento así con colegas, pero de otro país, que sea internacional. Me encanta. Sí, bueno, fue interesante. Camilo mencionó precisamente a las otras dos representantes argentinas, que son Alejandra Jorge, que también habló un poco sobre la enseñanza, pero de la interpretación, concentrándose específicamente en cómo enseñar la consecutiva a los nuevos profesionales. Y Silvia Falchuk, algo realmente fascinante, porque habló sobre, fue como un tributo a María Moliner y contó su historia muy interesante. Bueno, y tenemos una segunda entrevista que tuve la suerte de que me cediera un poquito de su tiempo. Janet Insignares. Janet es la presidente de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, ACTI, con doble T. Y ella nos habló sobre la problemática que enfrentan en estos momentos todos los traductores e intérpretes en Colombia, porque, fíjese qué curioso, se lo considera un, no se lo considera, perdón, una profesión, sino un oficio, el oficio del traductor. Entonces, no tienen una ley que los proteja. Hay toda una problemática respecto de los exámenes para facultar o habilitar a los traductores. ¿Quién los toma? Los toman organismos de coloraturas absolutamente diferentes. Y es un mismo examen para traducción que para interpretación. No debería ser así. Sí, no debería ser así. Había un representante de uno de los organismos oficiales que estaba a favor de no modificar nada. Y ahí se le dijo, mira, la interpretación es algo totalmente diferente. Te invitamos a que ahora cuando llegues a tu casa ponés las noticias en televisión, ponés unos auriculares y tratás de hablar al mismo, aunque sea al mismo idioma. No, no, no. Vas a ver lo que es la interpretación. Exacto. Están trabajando seguramente para cambiar esa realidad, ¿no? Claro, es la realidad en varios países, ¿no? Que hablamos siempre acá en Entredichos. En Brasil, por ejemplo, sucede algo parecido, ¿no? Que se es traductor público por dar un examen, que no son exámenes frecuentes tampoco. Tampoco hay uno cada tantos años. Y es difícil acceder a ese examen, ¿no? Claro, es difícil acceder, es difícil aprobarlo o a veces hay cuestionamientos y si se lo hizo difícil, si se lo hizo más fácil. Sí, sí. Es la problemática de varios países. Bueno, Uruguay. En Uruguay, bueno, en Uruguay no hay colegiación obligatoria, pero hay carrera. Hay carrera de traductor. Porque acá tenemos que diferenciar primero si el país tiene o no carrera de traductor. En Brasil no hay, en Uruguay sí, en Argentina sí. Eso por un lado. Y después, por otro lado, sí existe lo que se llama colegiación obligatoria, que acá en Argentina no es algo que emanó del colegio de traductores, sino que emanó de un organismo que está más arriba, en la jerarquía. Y bueno, entonces quienes quieren ejercer, eso pasa con los abogados, con los contadores, con los ingenieros, los arquitectos y los traductores, bueno, para ejercer la profesión hace falta colegiarse. Bueno, ha habido fallos, muchos a favor, en contra, por esto que se dice que atenta contra el derecho constitucional de trabajar y demás, pero bueno, es algo que está y que hay que respetar. Pero también la colegiación da al público que usa el servicio de ese abogado, de ese contador, de ese arquitecto, de ese traductor. Es otra jerarquía y eso. No, y otras garantías también. Otras garantías. Porque está controlado por una institución. Entonces, este es un tema, pero también que el profesional, bueno, en este caso el traductor, esté controlado por un ministerio, como sucede en otros países, y creo que sucede en Colombia, también es bastante cuestionado, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, tenemos un corresponsal de lujo. Otro corresponsal tenemos. Otro más, exactamente. Aparte, gracias, Marcos, porque él se ofreció a hacer estas entrevistas. Sí, sí, surgió espontáneamente. Un fenómeno. Bueno, nos relajamos un poco, Melissa. Sí, sí, claro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Un poco de música. Vamos a escuchar 8 de Billie Eilish. Seguimos en Entredichos en este fin de semana. Estamos pasando bomba, ¿no, Cari? ¿Contamos con quién estamos, Eli? Sí, estamos con Marcos Celesia, intérprete, traductor público, amigo de Entredichos. Sí. Traductor cinéfilo. Colaborador. Sí. Gran colaborador de Entredichos. Exacto, exacto. Y recordamos las redes, ¿no, Cari? Sí, si te quieres. Para quienes quieren comunicarse con nosotros. Claro, lo podés hacer a través de Facebook, EntredichosOK, o por Twitter, arroba EntredichosOK, o por Instagram, arroba EntredichosCTPSBA. Te recordamos que estamos en FM Concepto 95.5. El programa se repite mañana domingo a las 10. Si no nos pudiste escuchar ni el sábado ni el domingo, el lunes se sube a nuestro canal de YouTube Entredichos. Sí, estamos conversando, si recién sintonizaste, estamos conversando acerca de cómo capacitarte, si vas a ser intérprete o si sos intérprete y querés seguir estudiando. Y Marcos nos está contando de su trayectoria y de este coloquio al que asistió y fue orador. Así que seguimos en Entredichos. Y quienes siempre nos acompañan son los amigos de Tranceconomy. Tranceconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción. Gestpoint para su gestión. Marcos, nos contabas hace un ratito de esta experiencia de participar en el coloquio, de estos entrevistados y, bueno, ¿qué más nos querés contar acerca de cómo fue tu paso por Colombia? Bueno, también di una capacitación de cinco días para intérpretes. Eso es una cosa que a veces resulta un poco difícil porque el nivel apuntaba a gente que ya tuviera algo de experiencia. La temática en parte del título del curso era también el camino hacia la excelencia o palabras similares. Y resulta un poco difícil porque a veces no es tan fácil hacer un control de la capacidad que tienen los que se presentan al curso. Entonces, sí, más o menos el grupo más grande se ajustaba a lo que indicaba la temática y el nivel requerido, pero hubo gente que estaba por debajo de ese nivel y había dos o tres que estaban muy por encima de ese nivel. Entonces, hay que realizar ajustes y tratar de complacer a todo el mundo, pero salió muy bien. Ese es el arte del docente, bueno. Ese es el arte del docente. Que vos también das clases. Vos das clases en la UB, en la Universidad de Belgrano. Sí, doy clases en la Universidad de Belgrano. Ya, la verdad, perdí la cuenta de los años. Creo que son seis años. ¿Qué materia das, Marcos? Doy interpretación en el cuarto año de la carrera. Les dan como una vista, vuelo de pájaros, sobre qué es la interpretación y si se enganchan y les gusta. Claro, pueden seguir después. Pueden seguir con alguna capacitación. ¿Te gusta enseñar, Marcos? Sí, sí. Sí, me gusta. Son muchísimos años. Tuve una pausa en la época de más, o sea, primero enseñé como 12, 13 años en la Universidad de El Salvador, mi alma mater. Después estuve dedicado a la interpretación a full, en la época dorada de la interpretación, cuando teníamos 180 días de interpretación por año, por ejemplo. Y después, después de la gran crisis, del corralito, etcétera, que cayó el trabajo, pero se fue al... estrepitosamente cayó. Para todos. Sí, justo me llegó la posibilidad de irme a Estados Unidos a enseñar al instituto, que ahora se llama el Middlebury Institute of International Studies. Fascinante eso, Marcos. Sí, ahí estuve, que en aquel momento era, se llamaba Monterrey, por un brazo la R, no Monterrey de México, sino el de California, la tierra del zorro. Y ahí estuve seis años, fui, di clases de interpretación consecutiva simultánea a traducción. También tuve el honor de ser jefe del depart... la mitad de esos seis años jefe del departamento de español. Y después volví y... ¿Te gustó la vida allá? Sí, 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 me gustó. Me gustó siempre... a mí me gustó muchísimo el cine estadounidense, como saben. Sí, sí, la vida yanqui. La vida yanqui, tal cual, tal cual, informalmente hablando. Informalmente hablando. Qué bueno, qué lindo, qué lindo charlar con vos, Marcos. Igualmente. Vamos a escuchar una... como comentabas hace un ratito, otra entrevista que hiciste acá en Colombia. Sí, exactamente, sí. Esta entrevista fue con, como mencioné hace unos minutos, con Janet Insignares de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes. Y nos habla precisamente de la problemática que mencionábamos también que transitan en este momento los traductores e intérpretes en Colombia. Muy bien, aquí estamos con Janet Insignares, que es la presidenta de la Asociación Acti, en el sexto coloquio internacional Interpretación y Terminología de la Palabra al Lenguaje Especializado. Durante la conferencia nos pudimos enterar a través de comentarios de Acti, de la Universidad del Rosario y de los varios panelistas que estuvieron en diferentes... que dieron diferentes charlas de la situación tan peculiar que se está viviendo aquí en Colombia con respecto a la defensa de la profesión, que acá curiosamente nos la llaman profesión del traductor, y las diferentes peripecias que están transitando, especialmente en recientes meses. Me gustaría, Janet, que nos hagas una breve reseña de cómo era la situación en el pasado y qué es lo que está pasando ahora. Bueno, en Colombia es bastante particular porque la función de traductor público o traductor oficial, como llamamos acá, la desempeñan traductores que no siempre han sido, digamos, no han tenido la carrera de traducción o se han formado como traductores y muchos de ellos son empíricos con buenos y excelentes, digamos, dominio en las lenguas o que vienen de otras carreras, por decir, antropólogos o abogados que se han involucrado con esto de la traducción oficial. Para ser traductor oficial en Colombia existen unas entidades como la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia recientemente, que son los que acreditan, hacen un examen y acreditan esa idoneidad. Pero el problema es que, a partir de, digamos, antiguamente, uno se acreditaba como traductor oficial y automáticamente el Ministerio de Justicia enviaba esa resolución a la Cancillería en donde se publicaba en un directorio. Recientemente, en la Cancillería, en diciembre, sacó una resolución donde suprimió ese directorio de traductores oficiales, lo cual fue muy grave porque, primero, dejó en el limbo a todos los traductores oficiales y, segundo, para los clientes, llámese embajadas o particulares o entidades públicas, no tienen donde recurrir para buscar un traductor oficial en determinada lengua. Entonces, eso dificultó muchísimo. Es decir, primero, le quitó el estatus o, es decir, ignoró completamente al traductor oficial y, segundo, pues, obligó también a que tenemos que pasar por notaría para autenticar nuestra firma como traductor oficial. Lo cual es ridículo porque nosotros estamos, digamos, las notarías no tienen nada que ver con el contenido del documento, sino simplemente la firma. Eso se presta a que haya, de pronto, fraudes y sea más vulnerable la función del traductor oficial. Ahora, tú hablabas de la profesionalización. En realidad, en Colombia, el traductor todavía sigue siendo un oficio por la traducción y no es realmente una profesión. No salen de carreras de traducción o que tengan especializaciones. Poco a poco se está ya creando, por ejemplo, aquí en el Rosario, que estamos hoy, ya tienen especializaciones de traducción. Y hay apenas un pregrado en la Universidad de Antioquia, pero todavía no tiene, digamos, esa fuerza de, como debe ser un profesional, que garantice la calidad de sus trabajos. Y me llamó mucho la atención un tema, y es el que se plantea de requerir el consentimiento informado de todos aquellos traductores que ya son traductores oficiales, para publicar sus listas. Que, en realidad, ¿cómo hace una persona del público que necesita traducir al italiano una partida de nacimiento, cómo hace para encontrar un traductor si no hay listados publicados en ningún organismo? ¿Esto es lo correcto en mi pregunta? Sí. Bueno, digamos, todo el mundo recurría a la página web de la Cancillería, porque ahí estaba todo el listado. Bueno, nosotros, como asociación, como ACTI, tenemos una página exclusiva de traductores oficiales. Entonces, esa, por lo menos, es una garantía, porque saben que son no solo traductores oficiales, sino que hay un aval de la misma asociación, porque nosotros exigimos ciertos requisitos, entre ellos pasar un pequeño examen. Así que estos traductores que figuran en nuestra página, hay cierta garantía de su calidad de trabajo. Pues, las embajadas también tienen sus listas, pero, pues, tampoco se pueden responsabilizar de eso. Eso fue lo que exigimos ayer a las universidades, tanto de Antioquia como la de Nacional, que publicaran esas listas. Pero, entonces, está con el cuento de la veas data, que es complicado, pero tampoco manifiestan o, digamos, solicitan al público que se inscriban o que autoricen publicar su nombre. Entonces, entramos en ese campo de administrativo que es complejo, que si usted primero me da el permiso, yo se lo doy, así que es difícil. Sí, y por último, para no retenerte mucho tiempo, también hay una cosa que me llamó la atención, que fue que había uno de los panelistas ayer, que me gustaría que me comentaras de dónde es, que incluso hablaba de que el examen para el traductor oficial y para el intérprete oficial fuera el mismo. Cuando en realidad son dos disciplinas absolutamente diferentes. Bueno, aquí lo de traducción oficial, se hace el examen tanto de traducción, o sea, escrito, y oral, y hacia las dos vías. Entonces, el oral es como una especie de interpretación y eso lo hace obligatorio. Lo que se está pidiendo es que precisamente se separen. En mi opinión, yo creo que sí tiene que tener un poquito de interpretación. El traductor o intérprete oficial, de todas maneras, sí tiene que tener la competencia de hacer una pequeña o una interpretación consecutiva y una interpretación a la vista. Porque se llega en casos donde le dicen a uno, léame este reglamento que tienen de Haití y a ver si se asemeja con la situación de Colombia. Entonces, sí, hay que hacer una interpretación a la vista. O sea que yo diría que hay que hacer muy fuerte la diferencia entre lo que es intérprete oficial, que solo se va a limitar a interpretación consecutiva, porque toca en casos con la fiscalía, etc., o interpretación a la vista. Y hacer la gran diferencia con el intérprete de conferencia, que es algo muy distinto y muy especializado. Bueno, perfecto. Entonces, desde Entredichos, el programa del Colegio de Otros Autores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo por tu aporte. Me encanta y me encanta que se empiecen a tejer estos lazos entre nuestros dos países y con nuestras asociaciones, porque necesitamos aprender además muchísimo de ustedes que tienen un gran recorrido en todas las áreas de la traducción e interpretación. Así que aquí estamos y ojalá que nos sigan visitando. Bueno, muchísimas gracias. ¡Qué encantos, Janet! Te mandamos un saludo. Absolutamente, absolutamente. Encantadora. Y qué honor esto de que nos consideren como un ejemplo. Un ejemplo, sí. Qué lindo, qué mimo al corazón. Sí, es que saliendo de las fronteras somos conscientes de eso y lo vemos. Y es verdad esto de que existen estos lazos, ¿no? Cuando uno se contacta con colegas así de otros países, pasan estas cosas. Está buenísimo, Marcos, me encantó. Nos encantó con Cari. Sí, me llamó la atención que ellos lo llaman traductor oficial en vez de traductor público. Sí, sí, y leyendo, estuve leyendo un poco estas cosas que comentamos de Uruguay, etc. Y en todos los lugares tienen nombres diferentes. Sí, sí. Nombres diferentes. Sí, sí. Traductor matriculado, traductor habilitado. Jurado, también traductor jurado. Jurado, sí, sí. Marcos, si nos contabas hace un ratito que el año que viene vas a visitar Cuba. Sí, ahora, en enero, en tres semanas más o menos, pero es el año que viene, sí. Claro, matamos, matamos. Y si voy a Cuba, es interesante también, y trataré de hacer entrevistas también para nuestro querido Entredichos. Por supuesto. Cuba, desde que se abre así un poco más al mundo, tiene necesidad de traductores y de intérpretes en lo que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería de ellos. Entonces, ha firmado un convenio con la Universidad de Belgrano porque son todos autodidactas los traductores y los intérpretes. Porque no hay una carrera de... creo que hay una licenciatura en lengua inglesa, pero nada más. No hay carrera de interpretación. Entonces, se les va a dar tres semanas, una semana traducción, otra semana autocorrección, y la tercera semana ahí entro yo con un curso de interpretación. Que estoy un poco así... la cosa del profesor, ¿no? Sí. No sé con qué me voy a encontrar. Claro. Porque son personas que ya están trabajando. Quizás hay eximios, intérpretes, autoformados. Esto en inglés. Esto en inglés. Solo traductores o gente que esté trabajando con inglés. Con inglés, sí, correcto. Correcto. Se supone que ellos van a después a transmitir a colegas de otros idiomas. Y es un curso de cinco días. En este caso son... es solo las mañanas. O sea que después vas a poder visitar un poquito, ¿no? ¿A recorrer un poquito? Voy a poder recorrer un poquito. No. No. Y voy a un hotel antiguo que... ahí van todas las estrellas de Hollywood antes de que se cerrara Cuba al mundo, digamos, ¿no? Entonces parece que hay fotos. Vas a estar en tu salsa. Voy a estar absolutamente en mi salsa. Y pasando un poco, usemos a Alejandro Parini como link, como vínculo acá para todo. A quien también le mandamos un gran saludo. Que lo apreciamos muchísimo. Un gran saludo, sí. Bueno, la Universidad de Belgrano, donde yo doy clases precisamente, me propuso Alejandro Parini a dictar este curso en Cuba. Y con Alejandro Parini en junio pasado participamos de unas charlas en el Colegio de Traductores para la Comisión de... De inglés. La Comisión de Inglés organizó esta charla abierta, como vos decías, Marcos, en la que presentaron temas. Bueno, Alejandro y vos. Sí. Alejandro habló del proofreading cuando es la traducción es al inglés. Cómo hacer el proofreading en inglés. Y yo hablé de la terminología del cine, la terminología especializada de cine. Sí. Y aprendimos, Cari, no sabes la cantidad de términos que aparecen. Bueno, ya a veces traducidos y a veces no, Marcos. No, a veces algunos quedan en inglés, sí. Cuando finaliza la película y vos ves que están todos... ¿Cómo se llama, Marcos? Esa... Y ese es el equipo técnico. El equipo técnico que, claro, que produjo esa película. Entonces vos ves ahí que aparecen todos los nombres. Sí. Y bueno, y Marcos nos contó cualquier cantidad de términos que... ¿Cómo se traducen esos términos? A ver, por ejemplo, mirad. En realidad, acá vos lo que tenés que aprender es la palabra tramoyista. Porque todos se traducen como tramoyista. Sí, eso, vos sabés que yo lo he visto en traducción al portugués. Me apareció esa palabra y tuve que investigar, sí. Pero en inglés, por ejemplo, tenés grip. Best boy. Best boy. ¿Qué sería el best boy, por ejemplo? Es el best boy... Decilo bien, Marcos, por favor. El best boy, tramoyista o electricista. El gaffer, el runner, el boom operator es el que maneja el boom. El boom es el palo ese que tiene el micrófono y lo pone más o menos por encima de las cabezas de los actores, fuera de... Que no se puede ver. Que no se puede ver y todas las películas que critican, si se ve un poquito, ¿no? Los que buscan... Yo les cuento una anécdota. Yo hice interpretación en un estudio de televisión y me hacían... La gente que estaba en escena me tenía que ver a mí y tenía que esquivar eso que estás diciendo. Si no, me decapitaba. Claro. Es muy gracioso. Y el boom operator es microfonista o operador de boom. Boom. Después, sí, hubo una lista... Fue una lista interesante de términos que yo les hice llegar después. Todos los que participaron recibieron un archivo en PDF por mail con el listado. Hay algunas palabras que tienen que ver con el tipo de película o el estilo de película, ¿no, Marcos? Exactamente. Por ejemplo, a mí me surge Road Movie, que es como muy conocida. La Road Movie, sí, es una película en la cual los dos protagonistas, supongamos, o tres o lo que fuera, hacen un viaje. Sí. Y ese viaje es como simbólico de otro tipo de viajes que están transitando a nivel personal y como, por ejemplo, desde Butch Cassidy, por ejemplo, desde Thelma y Luis, por ejemplo. ¿Y diarios de motocicleta también? ¿Es una Road Movie o yo estoy... Bueno, tiene un elemento de Road Movie intercalado ahí en la trama. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos los melodramas, ¿no es cierto? Y en inglés es melodrama. Pero ellos tienen otros términos que son como, no peyorativos, pero como para criticar el exceso, que sería lo que nosotros llamamos un dramón. Es un dramón esa película. Que sería, y fíjense que lo relacionan con llorar y, por lo tanto, con los pañuelos. Uno es tearjerker, como para derramar lágrimas, ¿no? Claro. Tearjerker, Satser, que se escribe con U, Sutser, Satser, o Weepy, como de llorar Weep. Claro, de Weep. Y la otra hace referencia, pueden ser cuatro o seis pañuelos. Four Hanky o Six Hanky. Ah, claro, por la cantidad de lágrimas que vas a derramar si ves esa película. Sí, y cuántos pañuelos te gastas. Exacto. Y bueno, después hubo un, una cosa interesante es el nombre Alan Smithy, como Smith, pero tiene dos E al final, Alan Smithy. Hay muchos casos, ya desde la época del cine clásico, de directores, por ejemplo, un director que el estudio, como solía ser en esa época, hacía la edición final de la película. Y los directores no quedaban conformes con cómo había editado, pensaban que desprestigiaba la película o que no era fiel al espíritu de la película, la copia final que la gente veía en el cine. Entonces decían, no, querido, me sacás de los títulos. Yo no quiero estar asociado con esta película. Y según el gremio, siempre usaban la película dirigida por Alan Smithy. Uno veía dirigida por Alan Smithy y decía, mmm, acá. ¿Qué pasó acá? Hubo despiole, mejor no la veo. Y este, ahora se dejó de usar el nombre ese. Lo que es el valor de la palabra, ¿no? Porque una palabra puede llegar a generar un mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Marcos, y hablando de cine, bueno, todo como dijimos anteriormente en el programa de hoy, Marcos nos acompañó todo el año con sus recomendaciones de cine. Y bueno, no nos vas a abandonar, no vamos a terminar el año sin que nos... Un adelanto de lo que se viene. Claro, que nos cuentes un poquito de lo que viene. Bueno, en los próximos meses se estrena una película con... ¿cómo se llama esta actriz? Keira Knightley. Ah, sí, sí, sí. Con Keira Knightley. Es una película en el estilo de la intérprete. Es también una mujer en Inglaterra, traductora, que como que delata una cosa que ve como fallando a la confidencialidad que debe guardar. Después tenemos La Gomera, que es una película de un país europeo, pero que se filmó en las islas españolas, donde se habla un dialecto, digamos, que es extrañísimo, que son silbidos. La gente se pone el dedo índice doblado, se lo pone en la boca y son silbidos y silban. Es interesantísimo. Nos va a fascinar. Voy a traer partes, un poquito de sonido para que acá con el operador... Lo podamos entender porque es difícil lo de imaginar. En el fondo hay... se escucha el español, en realidad. Cuando uno puede más o menos detectar. Pero hay idiomas de silbidos de diferentes idiomas, de ruso, de... Es súper difícil. Y hay intérpretes. Bueno, ya lo vamos a... Ya nos va a sacarlo, no lo vamos a spoilear. No, no lo spoileemos. Marcos, estas películas todavía no se estrenaron. No, se están por estrenar. También hay un traductor, que es un traductor de ruso, en Cuba, precisamente, que lo asignan a interpretar para los niños que llegan desde Chernobyl. Muchos de ellos ya con un estado terminal y él tiene que hacer intérprete y cómo le destroza la vida a él. Esa es muy interesante. Bueno, eso es algo que me hiciste acordar, Marcos, que ya en 2020 vamos a tener un programa dedicado nuevamente a la interpretación, pero mencionando los diferentes campos del ejercicio de la profesión, ¿no? Que son tantos. Son muchos. Son muchos. Uno se imagina la conferencia, la típica conferencia, pero no es el único, ¿no? No, no es el único. Así que vamos a... eso ya les vamos contando a los oyentes. Bueno, y Teresa, bueno, decíamos que Marcos colaboró con Entreditos todo el año, a mí, a modo de cierre, ¿no? Porque es un poco un programa de cierre. Sí, exacto. También queremos agradecer al licenciado Roberto Servidio, que nos acompañó todo el año con sus sugerencias de libros. A todos y cada uno de los invitados que vinieron tan bien predispuestos a dar... Con tanta generosidad. Con mucha generosidad, sí. Bueno, la gente que hemos entrevistado dentro y fuera del país también, todos han hecho entredichos. Y ha sido un año precioso. Hoy nos toca a Carice cerrar un poquito, de alguna manera, el año. Tratemos de no emocionarnos mucho, aunque nos va a costar. Sí, porque continúa Entreditos, pero bueno, ya vamos a ir haciendo algunos repasos de programas destacados, ¿no? Van a poder escuchar a Sabrina nuevamente. Claro, vamos a, entre dichos, va a sacar al aire momentos destacados de toda la programación de este año. Que fue tan rica, tan rica. Y bueno, nos despedimos hoy. Nos despedimos, un beso a Carmen y a nuestra productora Leticia Martínez. Hoy estamos con nuestro operador Beto, pero también le queremos agradecer a Mauricio, que es el otro operador que colabora con nosotros. Por supuesto, al Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a sus autoridades que hacen posible este programa. Y bueno, deseamos un gran 2020 y lo mejor, ¿no? Lo mejor, exacto. Lo mejor para nuestra profesión que tanto amamos. Gracias, Marcos, nuevamente también por estar con nosotros. De nada, un placer. Gracias a ustedes. Chao. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más, forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685 Recoleta. www.valhuter.com.ar Valhuter, la librería. Búscalos en Facebook. Valhuter Libros. Gym Pass es el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que permite a los matriculados acceder a más de 1.750 gimnasios, estudios y centros de fitness, y a más de 900 clases y actividades en cualquier lugar del país, o en cualquiera de los 48.000 centros adheridos en 14 países de América y de Europa. Para más información sobre el funcionamiento del beneficio y los planes disponibles para el matriculado, consultar en www.gympass.com.ar Auspicia en este programa... Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. La solución para sus problemas contables e impositivos. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús www.casadejesus.edu.ar Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.